Saludos a todos los amantes de cuentos, mitos y leyendas. Bueno, hace mucho tiempo que no visitamos a los dioses griegos en el Olimpo. Creo que hoy es el momento perfecto. Y el héroe de nuestra historia será el resplandeciente Apolo, apodado Febo, lo que significa brillante. El dios más impredecible del Olimpo. Algunos lo llaman un implacable destructor, ya que envía enfermedades a las personas que llevan una vida injusta. Otros, por el contrario, lo veneran como un sanador y creen que puede predecir el futuro. Además, este dorado olímpico es venerado como el dios del sol y el protector de las musas. Cada primavera, Apolo desciende a las laderas boscosas del monte Helicón con su lira durada en la mano, donde es recibido por las nueve hermosas musas. Luego, juntos se dirigen al monte Parnaso, donde bailan alegres bailes alrededor de la fuente de Cassiopeia. Además, Apolo fue venerado como el protector de las artes, los forasteros y los pastores. Entonces, ¿quién es Apolo? ¿Y cómo llegó al Olimpo? Todo comenzó cuando el gran dios del trueno, Zeus, se enamoró de la hermosa diosa Leto. Pero la esposa de Zeus, Hera, se enteró de esta relación. Y, por supuesto, no le gustó. Además, Leto ya esperaba un hijo de Zeus. Esto simplemente enfureció a Hera. Y la esposa ofendida de Zeus decidió castigar a la hermosa diosa inventando una terrible maldición para ella. A partir de entonces, Leto no podía poner un pie en tierra firme y no podía permanecer en un solo lugar por mucho tiempo. Y para que la joven diosa no pudiera desobedecer, Hera envió a la malvada y terrible serpiente Pitón tras ella. Al principio, Leto intentó esconderse de su perseguidor, pero dondequiera que fuera, él la encontraba. Así que terminó en Delos, una pequeña isla flotante que navegaba libremente en el mar abierto. Apenas la fugitiva dio un paso, dos enormes pilares emergieron de las oscuras profundidades del mar, deteniendo la isla flotante en su lugar. El oscuro, inhóspito y triste, fue el hogar que acogió a Leto, pero ella no tenía otra opción. Agotada y debilitada, llegó hasta el árbol más cercano y dio a luz al hijo de la belleza divina. Ese fue Apolo. Todo a su alrededor brilló, las flores florecieron, las rocas sin vida se cubrieron de hierba verde y el mar brilló acogedoramente. Y después de Apolo nació su hermana, Artemisa. Así que Delos se convirtió en el hogar de Apolo y Artemisa. Apolo creció no por días, sino por horas, y pronto se convirtió en un hermoso y poderoso joven. Decidió vengarse del malvado dragón que perseguía a su madre. Tomó su arco de plata y voló a Delfos. En los alrededores de esta ciudad vivía el malvado pifón, molestando a los lugareños. Y así llegó el dios de los cabellos dorados a la guarida del dragón, un valle sombrío, oscuro y húmedo. Todo a su alrededor retumbó y resonó, y de su guarida surgió un enorme dragón cubierto de escamas negras. Se levantó de pie, abrió su enorme boca llena de dientes afilados, y rugió tan fuerte que retumbó en los alrededores. Pero Apolo no tuvo miedo, solo levantó su arco de plata. Las flechas volaron una tras otra hacia la criatura enloquecida. Pifón cayó muerto en su guarida, para no volver a levantarse nunca más. Orgulloso de su victoria, Apolo se paró sobre el caído pifón, cuando de repente vio a Eros, el joven dios del amor, cerca de él. Él también estaba apuntando su arco hacia la bestia muerta. Apolo solo sonrió, y dijo, ¿Por qué un jovencito necesita un arma tan peligrosa? Dámela a mí, y tú puedes seguir con tus juegos. Mira qué monstruo he matado. ¿Acaso puedes compararte conmigo? Eros solo sonrió astutamente, y, decidiendo castigar al fanfarrón, dijo, Sé que tus flechas nunca fallan, pero ni siquiera tú puedes escapar de mi flecha. Agitó sus pequeñas alas, y se elevó hacia el cielo. Sacó dos flechas, una que hacía que alguien se enamorara, que disparó a Apolo, y otra que rechazaba el amor, que disparó a Dafne, la hermosa ninfa hija del dios fluvial Peneo. El tiempo pasó, y Apolo ya había olvidado su encuentro con Eros, y seguía viviendo como antes. Dafne tampoco notó nada. Ella también corría con sus amigas por los prados floridos, bailando y divirtiéndose. Muchos trataron de ganar su amor e influencia, pero nadie lo logró. Ella rechazaba a todos, y no permitía que nadie se acercara demasiado. El viejo Peneo estaba preocupado y le daba sermones, y le pedía nietos. Pero Dafne respondía con risas, No me fuerces, padre. No amo a nadie. Quiero ser una eterna doncella como Artemisa. Peneo no sabía qué estaba pasando. Ni Dafne sabía que el astuto Eros estaba detrás de todo esto. Un buen día, el hermoso Apolo de cabellos dorados pasó volando por delante del claro del bosque por el que paseaba Dafne. Apenas vio a la hermosa ninfa, la herida infligida por Eros se hizo evidente en él, y Apolo se enamoró de Dafne con un amor apasionado. Bajando a la tierra, se acercó audazmente a la ninfa que ahora era su amada. Pero ella, apenas lo notó, corrió como si su vida dependiera de ello. Apolo intentó llamarla, pero en vano. No sabes de quién huyes, le gritaba. Soy el hijo de Zeus, Apolo. Pero Dafne parecía no escucharlo. Entonces, Apolo la persiguió. Sintiendo que su perseguidor la alcanzaría pronto, Dafne imploró a su padre. Ayúdame. Deja que la tierra se abra y me lleve. Deja que cambie mi forma porque solo me trae sufrimiento. Y apenas lo dijo, su cuerpo se petrificó. Sus brazos se convirtieron en ramas de laurel flexibles, y las hojas brotaron de ellas. Sus piernas se convirtieron en raíces y se hundieron en la tierra. Apolo se quedó allí, de pie junto al laurel, desconsolado. Permaneció allí durante mucho tiempo y finalmente dijo, Si no quisiste ser mi esposa, hermosa Dafne, al menos sé mi árbol. Que tu verdor nunca se desvanezca y que la corona de tus hojas adorne mi cabeza. Desde entonces, Apolo amaba pasear por los bosques sombreados acompañado por sus jóvenes musas. Apolo no tuvo que lamentar mucho tiempo. Su padre, el grande y poderoso Zeus, lo llamó y le dijo, Hijo mío, tenemos una costumbre en el Olimpo. Todos los que han cometido un asesinato deben lavar la sangre de sus manos. Y tú, si recuerdo bien, mataste a Pifón. Por decisión de Zeus, Apolo tuvo que ir a Tesalia a servir al noble y sabio rey Admeto. Apolo vivió en la corte de Admeto y le sirvió con lealtad y rectitud, redimiendo su pecado. Admeto le ordenó que pastoreara sus rebaños y cuidara de su ganado. Desde entonces, Apolo se convirtió en un pastor. Durante ese tiempo, no se perdió ni un solo toro del rebaño. Y los caballos se convirtieron en los mejores de toda Tesalia. Pero un día, Apolo notó que Admeto estaba triste por algo. No comía, no bebía y caminaba todo el tiempo pensativo y abatido. Pronto se descubrió la causa de la tristeza del rey. Resultó que estaba enamorado de la hermosa Alcestis. Y ella le correspondió. Pero ahí estaba el problema. El padre de Alcestis, el rey de Lolcus, Pelias, había establecido condiciones imposibles de cumplir. Prometió dar a su hija en matrimonio solo a quien viniera por ella en un carruaje tirado por un jabalí salvaje y un león. Admeto no era tímido. La naturaleza lo había dotado de fuerza. Pero ¿cómo cumplir con tal condición? Simplemente no podía imaginarlo. Según él, esto era simplemente imposible. Por eso, caminaba en sus pensamientos con la cabeza gacha. Apolo decidió ayudar al rey enamorado y, diciendo que no hay nada imposible en este mundo, tocó el hombro de Admeto. Este sintió de inmediato un extraordinario aumento de energía y confianza en el éxito. Animado, Admeto se dirigió al bosque, donde atrapó fácilmente al jabalí salvaje y al león, y luego los enganchó al carruaje. En este carruaje se presentó en la corte de Pelias, y no le quedó más remedio que cumplir su palabra y dar a su hija en matrimonio a Admeto. El servicio de Apolo en Tesalia duró ocho años, después de lo cual redimió su pecado y regresó a la cima del Parnaso, en compañía de las hermosas musas. Pero mientras Apolo está descansando merecidamente, vamos al bosque de Frigia, donde el alegre sátiro Marcias, sin sospechar nada, encontró por casualidad una flauta de caña, en la que pronto aprendió a tocar habilidosamente. Tocaba tan bien que todos a su alrededor quedaban fascinados por su música. Pero, ¿sabía Marcias que esa flauta pertenecía antes a Atenea Palas? Ella misma la había hecho y le gustaba tocarla en su tiempo libre. Pero un día arrojó la flauta. Parecía que estropeaba su hermoso rostro. Al hacerlo, pronunció estas palabras, Maldito sea quien encuentre y levante esta flauta. Mientras tanto, nuestro alegre sátiro se llenó de orgullo y alardeó de su música ante todos, sin saber cómo, provocó accidentalmente a Apolo a un duelo musical. El dios radiante se enfureció por el desafío del sátiro, pero no mostró su enojo y simplemente se presentó a la competencia. Midas actuó como juez y concedió la victoria a Marcias. Sin embargo, luego Apolo comenzó a tocar la cítara y cantar, y luego Marcias perdió la competencia. Entonces, Apolo colgó a Marcias de las manos en un alto pino para que nunca pudiera tocar la flauta. Aunque hay otra versión en la que el castigo fue más sanguinario, y Midas fue recompensado con orejas de burro por su juicio. Ese era Apolo, el dios más impredecible del Olimpo. Y ustedes, para no enfurecer a los dioses, escriban comentarios y vean otros videos en el canal. Suscríbanse para estar al tanto de los acontecimientos en el Olimpo, Asgard y otros espacios mitológicos. Y eso es todo, gracias por su atención y nos vemos en nuevos videos. .